...en la parte de atrás que pueden sentarse en las sillas que están enfrente para poder dar inicio a este evento. Muy buenas noches, seguidores de las redes sociales del Aeropuerto Internacional de Palmerola. Nos encontramos en una nueva transmisión en vivo para llevar más buenas noticias. Un histórico evento y vamos a escuchar. Un histórico que tiene como objetivo hacer el lanzamiento de una nueva e importante conexión entre el Aeropuerto Internacional de Palmerola hacia Roatán. Para lo cual vamos a escuchar las palabras del licenciado Peter Fleming, asesor de Estrategia y Desarrollo de Negocios de Palmerola International Airport. Bueno, buenas noches a todos. Le comentaba Jorge, vi hoy a varios amigos de Roatán. Tiene 10 años de no venir a Roatán, increíble. Pero he visto un cambio total en la isla. Veo infraestructura, veo más inversión, veo más en creer en lo que siempre decía yo, que Roatán era la que era por hoy. Realmente es un destino, es una isla que todos los empresarios que están en esta isla siempre le han apostado al 100% a la isla y al turismo de Roatán. Hoy, Palmerola se está anunciando, a través de su presidente, el dinero Luis Luis Pérez, una iniciativa que empezamos a maquinarla desde el año 2020. Ni siquiera habíamos abierto el aeropuerto. Me decían venir, ¿por qué es tan caro volar en Honduras? ¿Por qué en Europa encontramos pueblos por 15 euros? Entre Frankfurt y París, Orden. ¿O por qué en Estados Unidos uno puede volar en las low cost como Spirit o cualquier otra línea aérea por 70 dólares entre Fullerton y Washington? Y esa se va a ser una de las preguntas que todo el mundo se ha hecho. Y todos nos hemos hecho. ¿Por qué desde tierra firme a Roatán siempre ha sido tan caro? ¿Por qué hemos limitado tanto el tráfico? ¿Por qué no hemos pensado en la conectividad de Honduras en el sentido de hacer esta industria más grande, generar más turismo? Hay países que dependen del turismo, viven del turismo. Nosotros creo que Roatán es una isla que ha dado el ejemplo de ese sentido. Buenos amigos, me he encontrado aquí, que obviamente no quiero nombrar porque posiblemente olvide algún nombre. Pero realmente es un empresario que ha caído en Roatán y que yo he visto, y he visto ahorita. Me visitan el día de hoy, que es hoy por la mañana. Pero veo inversión, veo que debilidad, veo que la isla puede hacer eso y más. El día de hoy estamos anunciando algo importantísimo para Roatán. Algo importantísimo para Palmerola. Pero creo que es algo importantísimo para el crecimiento del turismo. Y hoy, con este anuncio, queremos que ustedes tomen a Palmerola como su principal socio de negocios. Queremos que hoy ustedes sientan que Palmerola se está preocupando por mover más pasajeros entre los dos aeropuertos, entre los dos destinos. Palmerola debe convertirse, y ha sido el objetivo que iniciamos con el MIR cuando iniciamos la operación, el 12 de diciembre del 2021. Pese a todo lo negativo que se pudo haber hablado, pese a todo lo que han dicho, y lo que hemos refutado es con hechos, y no con palabras. Hoy, ¿está listo el video? Listo. Quiero anunciarles, el primer vuelo directo entre Roatán y Palmerola, operado por Palmerola Connect y operado por C.M. Airlines, en una alianza que hemos logrado, he hecho realidad a través de esta sinergia y este entendimiento de que Roatán es un destino premium, un destino de primer nivel que debemos vender los hongreños, que no lo conoce todo el mundo, y que Palmerola es el centro de conexión que va a hacer la diferencia en nuestro país. La conexión que se hizo con una línea aérea que nosotros la consideramos parte y como una línea aérea hermana de Palmerola. Se hizo una reunión y una negociación, y se está incrementando, como único país en Latinoamérica, la doble frecuencia de Spirit a Florida Redo a Palmerola, en un vuelo overnight. Ese vuelo overnight, el costo, hoy, el que están viendo aquí, 72 dólares por trayecto, o sea, 144 dólares desde Palmerola a Florida Redo, directo. Estas son las oportunidades de negocio que Roatán va a aprovechar, sumando los 129, 130 dólares. O sea, una persona podrá volar por 270 dólares entre Roatán y Florida a través de Palmerola. La gerente comercial de inteligencia de negocio, Daniela Gutiérrez, para quien pide un fuerte aplauso. Gracias. Buenas noches, bienvenidos, que gusto tenerlos a todos aquí, un montón de caras conocidas y caras nuevas. Felices nuevamente de estar con ustedes, trayéndole muy buenas noticias. Estamos definitivamente apostándole y apoyándole a esa iniciativa total y completa del señor Lenir Pérez y todo su equipo de ser la primera empresa, el primer empresario, como decía Peter, en creer, en apostarle, en jugársela. Y pues, ahí estamos nosotros de colita, apoyándoles. Somos la aerolínea que va a estar haciendo la conexión desde Roatán a Palmerola. Comenzamos oficialmente el 3 de diciembre. Vuelos ya publicados en el sistema para que todos ustedes puedan comprar, divulgar, promover y hacer crecer aún más la isla. Tenemos una bendición que tenemos vuelos directos desde Estados Unidos, pero también esos vuelos se quedan cortos. También hay una discrepancia un poquito alta en tema de precios y el hecho de venir hoy y abrir las puertas para que puedan volar a 129 para poder conectar a Palmerola y luego salir con su vuelo internacional realmente es única. Así que aprovechémosla. Pueden ya disponer de la compra de boletos a través de nuestra página web. También a través de sus agencias de viajes favoritas. Y vamos a volar. Gracias. Bueno, y para finalizar estas participaciones, vamos a tener al presidente del Grupo ENCO, el ingeniero Lenir Pérez. Buenas noches a todos los hoteles, tour operadores, Real Estate, Airbnb en DC y Fuerzas Vidas de Robocan. Para mí es bien, yo quise venir, últimamente en los anuncios, siempre Peter Salles, famoso, de Palmerola. Pero yo quise venir aquí con ustedes porque les estamos dando un no-brainer, una opción no-brainer. Y como les dije a CEN, te voy a apoyar. No quiero tu negocio. No quiero meterme en tu negocio, pero tenemos que mejorar la flota y dar mejor a los precios. Hoy lo que estamos haciendo precisamente es una prueba. Tres vuelos a la semana. Conectar el banco de vuelos de Palmerola, que es bien fuerte el mediodía. Que tenemos dos vuelos de American, un vuelo a Spirit, un vuelo de Copa, un vuelo de United, a Bianca. Entonces, básicamente, ustedes se van a abrir a Norteamérica y Sudamérica. En el banco de vuelos que vamos a... que pusimos y que estudiamos y que pusimos los horarios perfectos para conectar todo el banco de vuelos. ¿Por qué vine? Es porque de verdad lo queremos hacer bien. La primera pregunta que yo me haría es, ¿no me va a dejar tirado?